Bienvenidos a este canal sobre tratamiento biológico de aguas residuales. En este caso, en este video vamos a platicar sobre un tema muy interesante en el sistema de lodos activados para el control de lo que es el bulking y son los selectores. Nosotros ya vimos que el bulking o lo que es la flotación de los lodos, ya sea un bulking filamentoso o un bulking viscoso, es un problema serio en el clarificador secundario. También ya sabemos que hay diferentes factores que detonan este desarrollo de bacterias filamentosas que sí nos vemos en la necesidad en una planta de controlarlos para tener un control de este bulking. En este video vamos a platicar de estos pequeños reactorcitos, que son pequeños pero realmente nos ayudan muchísimo a lo que es el control del bulking. Se llaman selectores. Estos selectores pueden ser aerobios, pueden ser anaerobios o pueden ser anóxicos. En el caso de los aerobios, se requiere una suplementación alta de oxígeno. Entonces, a veces no es muy práctico, porque sabemos que en un sistema de lodos activados, el mayor gasto energético proviene de la aerosión y eso eleva los costos de tratamiento. Pero lo que sí son muy útiles son los selectores anóxicos o anaerobios. Entonces, ahí no vamos a requerir oxígeno, pero nos van a ayudar mucho para la finalidad del control del bulking. Ahora, estos selectores tienen un fundamento muy interesante desde el punto de vista cinético, como lo podemos observar en este gráfico. Aquí tenemos en el eje X lo que es la concentración de sustrato en miligramos por litro, y en el eje Y la velocidad específica de crecimiento. Esa velocidad específica de crecimiento viene de la ecuación de Monodon, donde μ es igual a μ más por sustrato entre Ks más sustrato. Un parámetro cinético que se estima en la curva típica de crecimiento, sobre todo en una fase exponencial de crecimiento avanzado. Pero realmente lo que nos dice la velocidad específica de crecimiento, el significado físico es la fisiología del microorganismo, ciertas condiciones ambientales y bajo ciertas condiciones de cultivo. Entonces, aquí podemos ver cómo es el perfil de las bacterias no filamentosas, que son las que nos interesan con respecto a las bacterias filamentosas. Estas no nos interesan. Entonces, aquí podemos ver un dato interesante, por ejemplo, por debajo de 20 miligramos por litro, si observamos las pendientes, estas condiciones bajas de sustrato favorecen el desarrollo de las bacterias filamentosas con respecto a las no filamentosas. Estas condiciones realmente no nos ayudan. Pero, si nosotros vemos que al ir incrementando la concentración de sustrato, ¿qué es lo que vamos favoreciendo? El desarrollo de las bacterias no filamentosas. Entonces, esto significa que al trabajar con altas concentraciones de sustrato, vamos a favorecer el desarrollo de las bacterias no filamentosas y vamos a desfavorecer el de las bacterias no filamentosas, las que realmente no están generando el fenómeno último. Y este es el fundamento en el cual trabajan los selectores. Inicialmente, aquí se le llamaron selectores de alta FM, ¿no? de alta concentración de sustrato en el selector para favorecer cinéticamente a las bacterias no filamentosas. Ahora, ¿de qué forma trabajan los selectores? Entonces, normalmente se instala antes del tanque de areación. Aquí tenemos nuestro selector, nuestro tanque de areación, nuestro clarificador secundario, retorno de lodos, furga de lodos. Siempre tenemos que furgar nuestro lodo y tenemos que tener mucho cuidado cuál es el intervalo, el tiempo de retención celular con el cual estamos trabajando, si es para lodos activados, si es para areación extendida, pero es importante la purga de los lodos. No podemos dejar mucho tiempo el lodo ahí porque al final vamos a tener un lodo viejo. Y ese lodo viejo se va acumulando aquí y entonces va a empezar a flotar nuestro lodo y eso nos va a ocasionar problemas. Por eso es importante siempre respetar el tiempo de retención de lodos del sistema que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Hay intervalos de diseño, intervalos de operación. Ahora, cuando se hacen estos lodos, esta purga de los lodos, normalmente los operadores sugieren de 3 a 4 días que se haga la purga de los días, no más de 10 días porque si no empieza a haber una acumulación en el clarificador secundario y una subsecuente flotación de los lodos. Ya sea por gas nitrógeno, que viene de una desmitrificación, o por un tipo de digestión anaerobia, ¿no? Generación de gas metano. Pero no nos ayuda esa flotación de los lodos. Pero lo podemos controlar con la purga de los lodos y nuestro control de tiempo de retención celular. Ahora, por otro lado, el selector anaerobio, aquí que es lo que podemos ver, que aquí es donde va a entrar nuestra alta concentración de DQO o DBO. ¿Sí? Ahora, este selector anaerobio es un selector pequeño que representa del 10 al 30% del volumen total del tanque de aeración. ¿Sí? Es un volumen pequeño. Y se trabaja con tiempos de residencia hidráulico que van de 20 a 60 minutos. O sea, realmente, si se dan cuenta, es un tiempo de contacto corto, pero suficiente para favorecer el desarrollo de las bacterias no filamentosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí las bacterias no filamentosas? Que de esta DQO, que nosotros ya conocemos su desglose, van a utilizar a la DQO que es rápidamente biodegradable. Esa fracción pequeña de la DQO rápidamente biodegradable es la que van a utilizar las no filamentosas en este tiempo corto para predominar. ¿Sí? Y eso es suficiente, estas condiciones son suficientes para que este selector nos dé inmediatamente un IBL, que es el índice volumétrico de lodos, de 100 a 120 mililitros por gramo. Pero realmente es un IBL muy interesante. O sea, un IBL que nos permite una buena sedimentabilidad de lodo que nos va a ayudar en la operación de nuestro sistema de lodos activados. ¿Sí? Ahora, hay otra forma de selector, que es un selector secuencial con alta FM. Son tres selectores conectados en serie, pero aquí se maneja una FM escalonada. Una FM de 12, de 6 y de 3. Gramos de DQO, aquí estábamos hablando de gramos de DQO por gramo de sólido sustenido total por día. ¿Qué es lo que queremos pasar a DBO5? Bueno, podemos hacer ahí unas estimaciones, especialmente la mitad. Lo podemos conocer en términos de DBO. Pero esta forma escalonada nos mejora un IBL. Probablemente requeremos más espacio porque son tres selectores. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Pues obviamente depende mucho del espacio donde se vaya a diseñar la planta de viento. Y esto nos va a mejorar el IBL, nos va a dar un IBL de 60 a 95 mililitros por gramo. O sea, mejores características de sedimentabilidad. Pero también tenemos el selector anóxico, ¿sí? O el selector desnitrificante. Anóxico es porque este metabolismo de las bacterias desnitrificantes es anóxico. Anóxico se refiere a que va a utilizar un aceptor electrónico sin orgánico diferente al oxígeno. ¿Cuál va a ser el aceptor electrónico sin orgánico diferente al oxígeno? Nitrito y nitrato que vienen del tanque de nitrificación. Entonces, aquí se va a recircular ya sea nitrato o nitrito, ¿sí? Entonces, aquí nuestro tanque de agresión pues está diseñado. Cuando nosotros pensamos en un selector anóxico es porque nuestro... Estamos diseñando para la remoción del nitrógeno también. Tenemos acoplar nitrificación y desnitrificación. Entonces, esta agua nitrificada se va a recircular al reactor anóxico. Entonces, para que este nitrato y la DQO que va a entrar aquí... Entonces, nuestra DQO, porque es la DQO rápidamente biodegradable, va a ser la que va a proporcionar los electrones para reducir el nitrato... ...a nitrógeno molecular, ¿sí? Entonces, la materia orgánica proporciona o oxida, es la que se va a oxidar a CO2... ...y proporciona los electrones para reducir el nitrato nitrito a nitrógeno molecular. Eso es lo que va a pasar en el tanque anóxico, ¿no? Vamos buscando lo que es una nitrificación y una desnitrificación. Ahora, este selector anóxico es una joyita porque... ...por ejemplo, las bacterias filamentosas no pueden respirar en presencia de nitrato nitrito. Entonces, es una ventaja para nosotros, porque estas... ...estas bacterias filamentosas, a no poder respirar nitrito o nitrato, entonces van a favorecer el desarrollo de las bacterias desnitrificantes no filamentosas. Ahora, si nosotros también queremos remover, por ejemplo, diseñamos este sistema... ...para la remoción de fósforo, este selector anóxico sigue siendo una joya... ...porque las bacterias filamentosas no pueden acumular polifosfatos ni acetato. Entonces, esto también nos va a ayudar mucho... ...para el desarrollo de bacterias filamentosas acumuladoras de polifosfatos. Entonces, si se dan cuenta, aquí se va a empezar a desarrollar un agregado celular... ...con bacterias no filamentosas que nos va a ayudar a desnitrificar, acumular fósforo... ...a oxidar materia orgánica y nos va a ayudar mucho en la operación de nuestro sistema. Entonces, si se dan cuenta, yo creo que si nosotros no queremos batallar con el fenómeno de bulking... ...pues entonces hay que pensar en incluir un selector anóxico o anerobio... ...en nuestro sistema de tratamiento de aguas residuales. Ya sea atar agua residual o municipal o industrial, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, es un sistema, un pequeño sistema... ...que nos va a ayudar muchísimo al control del bulking y no tener este problema de dolor de cabeza, ¿no? Ok, espero que les haya gustado esta pequeña plática sobre los selectores y el sistema de los activados. Si les gustó, les agradecería un like, pero sobre todo compartir... ...compartir el conocimiento a los demás. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!